Y hace niña, cuando viene al mundo, yo Y hace ave, que perdió su nido, yo Yo sencillo, y quizá hoy no pueda, pero el mundo brillar Y hace hombre, un pedazo de pan Y hace el bardo, que se va a salvar, llora Y hace el hijo, que se muere su madre, llora Y hace el enfermo, que perdió la esperanza de volver a sanar Y hace el hombre, su gelada le va a dar su fe de libertad Que sentirán de aquellos, que harían cuando miran al humilde de caer Lo escupen y lo humillan, y luego lo maltratan, peor que a un animal Eso nunca lo entiendo, al divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites, los míos, si somos todos del mismo material? Yo soy de carne y hueso, y llevo aquí mi pecho, también un corazón Y creo que la sangre, que corre por mis venas, no es de otro color Yo culpo al ignorante, que olvida que su madre, lo tuvo con dolor La casa que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó Que sentirán de aquellos, que ríe cuando miran al humilde de caer Lo escupen y lo humillan, y luego lo maltratan, peor que a un animal Eso es lo que no entiendo, al divino supremo quisiera preguntar ¿Por qué tú lo permites, los míos, si somos todos del mismo material? Yo soy de carne y hueso, y llevo aquí mi pecho, también un corazón Y creo que la sangre, que corre por mis venas, no es de otro color Y yo culpo al ignorante, que olvida que su madre, lo tuvo con dolor La casa que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó La casa que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Telemicro? Disfruta en tu celular o tableta de toda nuestra programación en vivo Además de videos, estaciones de radio, avances de telenovelas, noticias y mucho más Sigue a Telemicro en todo momento, disponible en Apple Store y Google Play Gracias por ver el video